En todas partes, en todo momento, enciende tu radio, en todas partes, Ponte Hexa. Pero al mismo tiempo de un sonido poderoso. Ahora, sobre el escenario del concierto Hexa 2018, Poza Rica. En todas partes. ¿Cómo están amigos de Jalapa TV? Los saludo Maraguirre desde el concierto Hexa 2018, acompañado de una guapísima Vanessa Ordaz. ¿Qué tal? Estamos pasando increíble en este concierto. Un saludo a Jalapa TV, esto está buenísimo. Jalapa TV, muchísimas gracias por haber venido a la cobertura del gran concierto Hexa 2018. Tan esperado por toda la zona norte del estado de Veracruz. Y qué bueno que ustedes están presentes aquí. En todas partes, Ponte Hexa. Despierta, respira, vive. Despierta, respira, vive. Resurde, 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 respira, vive. No hay nada de un hombre El último latido me hace un corazón No sería ti, sería ti Esta vez no sería ti No subiste nada que yo te di No subiste nada que hay en mí Muchas gracias, felicidades, sigan disfrutando de este concierto Ellos son parte de nuestra historia Porque la radio, el 101.9 tiene 25 años Y Moenia ha estado con nosotros en cada uno de estos años Aquí está nuestro director general, Marco López Zamora Un fuerte aplauso para él, para entregar este reconocimiento Gracias, gracias Gracias, al contrario, gracias Gracias Exa y sobre todo gracias a ustedes que nos han pagado la vida Es que el evento va súper bien en timing Entonces, ya están quitaron todo Regresaremos de concierto a concierto pronto Muchas gracias, felicidades a todos Así es que, este concierto sigue y sigue muy bien Así es que, no se pierdan lo que viene a continuación En el gran concierto Exa 2018 Continuamos ¿Cómo estamos, mi gente hermosa de Costa Rica? Mi nombre es Santi y gracias para todos ustedes Esto se llama Te Quiero Te Quiero Te Quiero Te Quiero Te Quiero Muchísimas gracias Te Quiero 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 ¡Gracias! ¡Necesitamos ya, concierto! ¡Gracias! 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 Pues sí se acordaron. Qué bonito. Yo también me acordé. Tenía un rato sin venir a Poza Rica. La verdad es que siempre que he venido para acá me lo he pasado. Me lo he pasado de diez. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por tenerte. Muchas gracias, Elsa. Qué bueno que regresó el concierto. El Alexa concierto. Nos vemos pronto, Cubo. Los que tenemos que te diga. ¡Cuídense! ¡Aplausos fuerte para Cubo! ¡Que se escuche la puerta para Cubo! ¡Cubo! ¿Cómo dice? ¡Cubo! 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 Muchas gracias, Cubo, por presentarse en este escenario del gran concierto de Alexa. Y les queremos dar este reconocimiento. De parte de toda la familia de Alexa, agradeciendo. ¡Alguna del reconocimiento! Agradeciendo su presencia. Muchas, muchas gracias por estar en este gran escenario. Toda la gente los esperaba muchísimo. ¿Dónde está el grito para Cubo? Les agradecemos mucho. Muchas, muchas gracias. ¡Gracias, Cubo! Oigan, eso apenas comienza. Sé que vayan poniéndose mucho más cómodos. Porque la fiesta apenas va comenzando, Aranza García. Así es. Pero yo quiero saber dónde están las chicas de Comando Solo. ¡No, no, no! Juan Solo ya está detrás de Camerinos. Que se escuche el grito. ¿Dónde están las que vienen? Que se escuche el grito. ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Buenas noches, Posa! ¡Solo, solo! ¡Solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! Buscándote, ansiosos por morir, tocar en tu piel, no tengas miedo muy bien Yo solo quiero quererte, y a tu mano llenas todo el amor Hacer reír de mi alma a tu corazón, poner en pausa el tiempo para quedar entre tus brazos No dejes que tu no te va a ayudar, yo cuidaré tus pasos a caminar Yo quiero ser uno de ellos fiel de ti, junto a ti, voy a ser de él Ser nada, traigo ser nada, a que sepas lo mucho que me encantas Ser más que amigos, es lo único que lo pido, que con ti se acelera mi lo pido Y el amor a tu buscándote, buscándose por morir, tocar en tu piel, no tengas miedo muy bien ¿Qué les parece si saltamos? Saltamos y echamos la espalda por ser rica hacia abajo, dice Un viaje para llenador de amor, hacer reír de nuevo a tu corazón, poner en pausa el tiempo para quedar entre tus brazos Y el amor a tu corazón, poner en pausa el tiempo para quedar entre tus brazos Y el amor a tu corazón, poner en pausa el tiempo para quedar entre tus brazos Y el amor a tu corazón, poner en pausa el tiempo para quedar entre tus brazos Y el amor a tu corazón, poner en pausa el tiempo para quedar entre tus brazos Y el amor a tu corazón, poner en pausa, Ser nada, traigo ser nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 Queremos que todos echen desmadre. Si alguien se cae, lo levanten. La siguiente canción se llama Rompas el vidrio. En caso de escuchar un grito. Rompas el vidrio. Rompas el vidrio. Rompas el vidrio. Rompas el vidrio. Salir de ese lugar. Correr y nunca más mirar atrás. Dispuesto, despegar. Sé que estoy con sol. No sé ni a dónde voy. Sé mucho que ya no sé quién soy. Y son mis espaldados como el sol. ¡Soy! 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 No te escondió de ti Te alimentas solo del color Te acostumbraste a sentir Cuando la noche es más negra Siempre hay luz, siempre hay donde vivir Bájate ya, seguirás Levántate ya, hoy no es el final No se acaba aquí Los golpes te dan la fuerza Para poder seguir Vídeo en la vez que el final No se acaba aquí Muchísimas gracias, Poza Rica Gracias por regalarnos este momento Gracias por Tentarnos esa energía hermosa Que abastece este lugar increíble Este año cumplimos 15 años de trayectoria Y no tenemos mucho más que decirles Somos ámbitos, somos una verdad super agradecida Ustedes son el doctor de nuestra vida Muchísimas gracias por que estemos Sus oídos y sus ojos Para llegar a su corazón esta noche Muchísimas gracias ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos todos juntos! ¡A guardar este momento! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Dime otra vez que me quieren si no me irá Dime otra vez que me quieren si no me irá Dime otra vez que 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 me irá Gracias por ver el video.